La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Y en la gloria de Dios Vendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá 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 Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios